Sí, ese día es muy bueno, porque hay mucha violencia actualmente con los chicos, se ven a la calle constantemente los fines de semana, los chicos andan drogados o tomados y hay muchos accidentes por eso. Y habiendo una materia que los impulse a mejorar las cosas. ¿Te gustaría una materia de Educación para la Paz? Sí, me gustaría, porque ya hay muchas peleas en la escuela y a uno le rompieron la espalda, porque todos los varones se lanzaron contra él. Bueno, este es un claro ejemplo de la necesidad de que aprendamos a que la violencia no es una buena salida. Sí, no, por supuesto, porque ya demasiada violencia y los chicos desde el aula empiezan a ver la violencia, le caen patotas a uno solo, le caen varios chicos y los golpean. Me parece bien. Me parece bien. ¿Qué pasa hoy en las escuelas? ¿Cómo lo ve? Está revuelto. ¿Muy diferente a otras épocas? Sí, pienso que sí. Los chicos son, digamos, ya vienen, vendrán malos de la casa y acá adentro, yo porque tengo un nietito chiquito y se quejan de los otros que son malos con él. Sí, creo que también que sería importante para volver al respeto, que se perdió mucho en la sociedad. Y sí, lo veo en mis hijos, uno trata de educarlos cada día mejor y enseñarles el respeto con los pares, con los adultos y en el colegio es cuando más se ve la diferencia, ¿no? Porque yo siempre digo que en cada casa es un mundo y sería importante que en el colegio le enseñen a que tengamos un mundo cada día mejor. Me parece genial, ya era hora, me parece. Demasiada violencia con los chicos. Tienen que trabajar de otra manera. Tanto los grandes, que vienen a ser los directivos y los maestros, los padres de la casa y, bueno, los chicos adentro del colegio a practicarlo. ¿Eh? Tienen que trabajar de otra manera.